Eh, hace tiempo que no me siento tan profe, y es que no puedo vivir sin ti, si te dejo buscar a mi, ay, ay. Mi vida se me llaman, se me llaman, si vuelves a mi y te amaré, yo te amaré, te amaré. Que mujer que baila, que no abandona, no abandona. Eh, 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 Eh. Eh, 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 Eh. ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila!